Primero en España, estamos aquí, que gracias a los nuevos brazos que tengo, pues puedo grabarme hasta yo solo ya. Además de las cositas que puedo hacer. Cavadas siempre busca un milagro para sus pacientes. Diego Jiménez, su anterior reto médico antes del primer trasplante de cara, es la prueba. Fue una descarga eléctrica. En una fábrica de azulejos. Coge un cable que había ahí, en la pared que sobresalía, y teníamos que cortarlo y todo eso. Al tocarlo, es cuando me dio. Dos veces, dos veces me dio. Me traje toda la luz de todo el pueblo. Cuando me levanté allí y me subieron al helicóptero y todo eso, hasta que llegué a la fema, por lo de todo. Quedé dentro y ahí ya, me despertaron dos meses. Ahí fue cuando me amputaron los brazos. Ya me empezaron a hablar de Cavadas. Cuando una vez salí ya de la fe y todo eso, pues ya me he ido aquí. Me visitó y tal. Y dijo que sí, que podía tenerlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo digo, pues déjame merendar, aunque sea. No, no puedes merendar. Pues vale. Yo el sentimiento que tengo, yo qué sé, peor fue tener brazos y perderlos, ¿no? Pero sería, esa era la peor sensación que volver a tener brazos. A mí no me... Yo ya lo sabía que era un calaver y ya lo tenía todo sumido. No te afecta. Ya las tienes como que eran tuyas. Y crecen las uñas que no veas, tío. Lo que se ha convertido la consulta mía ahora, que es básicamente los pacientes cuando, bueno, pues cuando ya les han dicho que no en todos sitios, prueban suerte. Vienen a probar suerte. El que una persona se venga de la otra punta de España, que tenga un problema y que crea que tú se lo puedes solucionar y venga aquí y deposite su confianza en ti, a mí eso me sigue impresionando. Estos son mis tres hijos. Estamos contentos porque ya no puede pegar. Algunos azotes, sí, algunos azotes de vez en cuando, pero no, no, no. La sensibilidad. Estoy recobrando ahora, por ejemplo, ahora, por ejemplo, me están tocando y yo sé que manos me están tocando. Y, por ejemplo, también estoy consiguiendo ahora del agua caliente, el agua fría. Llevo ocho meses de rehabilitación, empiezo a hacer bastantes cosillas, como coger un vaso, abrir la puerta del coche, abrir alguna ventanita, abrir alguna puerta de manivela. Gracias al doctor Cavada y a su equipo, pues podemos volver a pasear y esas cosas, abrazarnos. Yo, estamos pensando yo, mi mujer, el hijo que tengamos, si es niño, se va a llamar Pedro Luis, por el doctor Cavada y Luis Landí. Hay una diferencia muy grande entre trasplantar un órgano visible y un órgano no visible. Eso en su momento, con los trasplantes de mano, generó cierta reticencia, porque las manos también tienen un componente afectivo muy grande, son partes visibles. Sin embargo, no hay ninguna cirugía que se parezca a un trasplante de cara. El trasplante de un rostro era, hace pocos años, pura teoría. La cirugía reconstructiva era la única opción para las personas desfiguradas como Javier. Hace cuatro años, tuve un accidente de tráfico cuando me iba de vacaciones. El coche dio muchas vueltas de campana, yo me salí por una ventana, arrastré la cara por todo el asfalto de la carretera y nada, tuve un traumatismo con el encefálico, entré en coma. A mi madre le dijeron que probablemente haya perdido un ojo, que había perdido muchos piezas dentales y que el pronóstico era bastante grave. Mi vida fue en peligro. Cuando desperté, por la aseración, no me enteraba casi de nada. Y lo que hicieron, mi familia, para intentar protegerme, lo que hizo fue retirar todos los espejos de las habitaciones que estaban en el hospital. El día que me miré, me miré a escondida. Y fui a buscar un espejo y cuando me miré en el espejo, directamente rompí a llorar. O sea, yo creo que no he llorado nunca tanto en mi vida como en aquel momento. O sea, me derrumbé por completo. Cuando me miraba en el espejo, lo que veía no era yo. Yo no sentía que era yo el que estaba en el espejo. O sea, mi vida cambió de la noche a la mañana, todo. Las relaciones sociales con otras personas, la manera de salir, la manera de hacer amigos, de hablar, de ir a comprar, de entrar en un comercio. No sé, todo cambió, completamente. Todo lo que he quedado. La he quedado yo. Empieza por aquí y termina por aquí. ¿Vale? Tengo seis cortes. Seis. Este uno. Este dos. Aquí yo te voy a los cuatro ahora. Me ponía gorra porque el médico me recomendaba que no me podía dar el sol en ninguna de las zonas de la cara. Y luego aparte porque también era una manera de camuflar que pues lo que tenía en la frente, en las cicatrices, las lesiones. La gente se fijaba mucho menos cuando yo tenía la gorra. Puesto que cuando no la tenía. He tenido que explicar lo que me pasó en el accidente muchísimas veces. La gente no se corta. La gente tiene mucha curiosidad y la verdad es que cuando es una cosa así le llama mucho la atención. Pensé que el camino iba a ser duro. Que no me quedaba otra. O sea que a otros les toca un cáncer o les toca un... pierden un brazo, pierden una pierna. A mí me ha tocado esto y en estos cuatro años me he sometido a diez operaciones o once. media nariz que no lo tenía. Luego toda la cara, la mejilla completamente llena de cicatrices. Y el párpado izquierdo lo tenía inclinado, se lo tenía subido. ¿Ya está? Me lave la cara, por todos lados, antes de entrar al quirófano. Ahí, tú no la muevas. Aproximadamente me he gastado en la cirugía de reconstrucción facial 12 millones de presentaciones metiéndome en préstamos y con los ahorros de toda mi familia. Nadie sabe, una persona que no ha tenido ningún contrato. O sea que nunca le ha pasado nada en la cara, ni ha tenido un accidente, ni ha tenido una deformidad importante. Nunca se puede poner en la mente de la persona que ha tenido el accidente. Porque es que esa persona, con tal de mejorar, haría lo que fuera. El proceso para el primer trasplante de cara en España entra en una fase decisiva. Cuatro meses antes de la operación, el paciente está en Valencia. Vive en un piso de la Fundación Cavadas. Socialmente tiene ciertas limitaciones, ¿vale? En este momento, y para no asustar a la gente, él se cubre el rostro con un pañuelo, como si fuera un cowboy. Y, bueno, pues eso impresiona un poquito a las personas. Y realmente se siente muy mal por no poder interactuar con la gente con normalidad. Antes de realizar el trasplante, ya hemos hecho una cirugía preparatoria en este paciente. Básicamente, el paciente va a necesitar mover mandíbula y lengua. Y era de vital importancia que tuviéramos los nervios necesarios para dar sensibilidad y movimiento a la mandíbula y a la lengua. Solo esa cirugía requirió siete horas de intervención. El paciente está muy contento porque se ha eliminado una de las cosas para él más estresantes, que era el mal olor de boca. Y además está muy contento y muy ilusionado al ver que es posible realizar el trasplante. Además, está acudiendo un psicólogo en preparación, ya preparándose mentalmente para recibir un órgano de otra persona que además será visible para los demás. Además, está muy entusiasmado. Ayer me escribí con él por e-mail. Tenemos una comunicación muy fluida por e-mail. La única forma que tiene el paciente para comunicarse con el exterior es el ordenador, el mismo que ha utilizado el programa para contactar con él. ¿Cómo ha sido tu vida? Un infierno. ¿Qué esperas del trasplante? Una vida nueva. ¿Qué es para ti, Cavadas? Es mi Dios. El doctor Cavadas es una persona absolutamente infatigable. A mí me ha podido muchas veces. Él nos ofrece una cirugía.